Ahora que ya hemos visto los modelos de negocio de internet y ya tienes bastante idea de acercar el tema, hemos tomado una pequeña selección de páginas web para que puedas conocerlos más en profundidad. En este caso estaríamos viendo un modelo de comercio adicional que está dando.es que se dedica a vender ropa y zapatos principalmente a través de internet. El usuario realiza la compra online y la recibe en su domicilio sin mayores contratiempos. Existen también otros sectores menos convencionales que están sumando al mundo del e-commerce en internet. En este caso estaríamos viendo una box que se dedica a un sector más tradicional que sería el mundo de los supermercados. La venta también se realiza en internet y la compra se recibe en domicilio. Dentro de la parte de modelos de servicio podemos encontrarnos por ejemplo Groupon que se basa principalmente en modelos de descuento y de cupones. En este caso vende producto de un tercero con porcentajes de descuento bastante alto. En este caso este tipo de servicios ha caído un poco en desuso en los últimos años. También podemos tener modelos de comparación como puede ser el caso de rasterator.com que lo que hace es comparar seguros para que el usuario encuentre el seguro que más se adapta a sus necesidades o que tiene un mejor precio en el caso de que las características sean similares. Si nos vamos a modelos premium premium podemos ver el caso de Dropbox. Dropbox es un sistema de almacenamiento en la nube que lo que nos permite es poderlo usar de manera gratuita durante un periodo determinado o bien si nuestras necesidades son superiores optar por modelos de pago ya sea mensual o anual. Si nos cambiamos de sector a uno bastante más lúdico como sería el mundo de los juegos podríamos encontrarnos aplicaciones como el caso Pokémon GO. Pokémon GO es un juego que nos permite a través de nuestro móvil interactuar y realizar una serie de acciones sin ningún coste adicional. ¿Qué opciones tenemos? Pues también vamos a poder contar con pequeñas ventajas o facilidades para jugar si optamos por pequeñas compras que nos harán la vida un poco más fácil en el juego. Si nos movemos hacia el mundo ya de modelos de suscripción ahora está muy de moda por ejemplo el tema de consumo de tanto de películas de vídeo como de música a través de internet estaríamos hablando de Netflix o Spotify y se basan básicamente en que el usuario paga una cantidad mensual y a cambio puede consumir en sus diferentes dispositivos la información que necesite. Si nos movemos ya hacia otro tipo de servicio es ligeramente diferente a lo que hemos visto anteriormente estaríamos viendo por ejemplo Google Play o App Store que realmente el usuario puede acceder a ellos y realizar pequeñas compras por ejemplo en este caso estamos viendo películas algunas de manera gratuita o otras mediante un pago generalmente pequeño. No debemos olvidar que también existe por detrás la plataforma donde las propias empresas que fabrican o comercializan este tipo de servicios pueden acceder a vender sus servicios y de esa forma llegar a un público bastante amplio. Si nos pasamos ya hacia modelos de publicidad estaríamos hablando de los principalmente medios de comunicación convencionales y aquí tendríamos publicidad por ejemplo en este caso de vídeo o también publicidad de display muy habitual en los medios online. También por ejemplo podemos encontrar el modelo basado en publicidad en plataformas como YouTube que hoy día es la líder a nivel de vídeo tanto de almacenaje como de reproducción lo que nos permite como usuarios es acceder a ese tipo de contenidos o bien subir ese tipo de contenidos sin que suponga un coste adicional para nosotros. A cambio a la plataforma la manera de obtener ingresos es a través de publicidad. También podemos ir hacia el mundo de lo que serían aplicaciones gratuitas o en este caso también aplicaciones open source que generalmente lo que nos permite es acceder a unas versiones bastante potentes sin coste alguno pero también poder acceder a versiones de pago o a servicios adicionales a través de un coste adicional. En este caso estamos viendo Magento que es una plataforma para generar e-commerce online cuya versión es gratuita pero tiene insisto versiones adicionales que sí que tiene un coste. También existen otro tipo de modelos, en este caso estamos viendo Lanzanos que es una plataforma de crowdfunding. Este tipo de plataformas lo que permiten es sacar adelante proyectos de manera colaborativa mediante donaciones o mediante adquisiciones parciales por parte de los usuarios. También hay sectores que están evolucionando bastante y que es muy difícil encasillarlos dentro de un modelo de negocio determinado. En este caso podríamos ver Paypal que en su día revolucionó el mercado de los modelos de pago online y que hoy día por ejemplo también está bastante de moda y seguramente vosotros habéis visto cómo está teniendo bastante peso las nuevas aplicaciones que están surgiendo para realizar pagos a través del móvil. Y dentro de esta línea tenemos que pensar que el mundo de internet nunca está quieto y que avanza a una velocidad muy rápida. Todos conoceréis a Amazon. Amazon es una tienda donde podemos encontrar multitud de productos de diferentes sectores pero también ha conseguido evolucionar su negocio y no vende únicamente producto propio sino que también desde hace tiempo ha pasado a vender producto de terceros. En este caso es un store de venta de terceros. Con esto lo importante es que entendáis que todos tenemos que ir evolucionando y que los modelos de negocio en internet evolucionan a una velocidad rapidísima que es la única manera de conseguir seguir estando vivos en internet.